El ratón del diente Primero tenía mucho miedo y después con mi dedo me empecé a mover Me dicen que ya se aflojó Que es hora de hablarle al ratón Un tío me dijo sobrino si quieres te ayudo te diré que hacer Con el diente que se te caiga debajo de tu almohada lo debes poner Y cuando despiertes verás Una sorpresita tendrás Soy el ratón Me llevo los dientes que se te cayeron Cuando duerme por la noche me los llevo Y por cierto me disculpo cuando no dejo dinero Una y a diez Le he perdido pa' que compres unos chetos Ay, te encargo que te laves menos dientes No se te caigan cedidos Pa' que no me estés pudiendo Un tío me dijo sobrino si quieres te ayudo te diré que hacer Con el diente que se te caiga debajo de tu almohada lo debes poner Y cuando despiertes verás Una sorpresita tendrás Soy el ratón Me llevo los dientes que se te cayeron Cuando duerme por la noche me los llevo Y por cierto me disculpo cuando no dejo dinero Una y a diez Le he perdido pa' que compres unos chetos Ay, te encargo que te laves menos dientes No se te caigan cedidos Pa' que no me estás pudiendo No tengo mucho dinero Que te mantenga el gobierno No 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 No